Agua del río corolado, de todo el valle arregado, como ensuciaron tus aguas con tanto encobijado, adiós la vida tranquila de aquellos años pasados. Los caminos vecinales han sido todos testigos de tanto cuerpo tirado, de familiares y amigos que han encontrado la muerte de tantos padres unidos. Desde las islas agrarias, llegando hasta el Alemán, llevan sembrado la muerte, un gran hielos puede parar, solo una madre a la gente, que más de la muerte de tantos padres unidos. vengan, vengan, por arriba, 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 por arriba. Por arriba. Más de luz con todas las cosas ya sin marido, esperando una llamada y aquel desaparecido. Y así transcurren los meses y los dejaron a lo olvido. tiene conesón tiene conesón tiene conesón tiene conesón tiene conesón tiene conesón rásclele rásclele poquita ay estos dientes ahí vienen los dientes papá a ver los dientes a ver ¿Ahí vienen los 10?